Continuando con las entrevistas de bienvenida a los jugadores, a los nuevos jugadores de Oparrulo, hoy le vamos a hacer una entrevista a uno de los fichajes de nuestro equipo para esta temporada, que está a punto de comenzar el próximo 14 de septiembre en el parión de Amalata, frente a un grande de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y os emplazamos a toda la afición a que vengáis a disfrutar del Fútbol Sala, de Oparrulo y de Amalata. Tenemos con nosotros a uno de los jugadores más conocidos de los aficionados del Fútbol Sala, porque tras militar seis temporadas en Cartagena, ahora pasa a formar parte de la familia Parrula. Estamos hablando de Rajali, un jugador natural de Huizda, Marruecos, nacido el 24 del 10 del 90, y que en sus orígenes residió en Torre Pacheco, si no me equivoco. Bien, bienvenido Rajali, espero que te sientas cómodo a lo largo de esta entrevista y que nos brindes la oportunidad de conocerte un poquito y que nos hables sobre tu andadura profesional en el Fútbol Sala. Empezamos hablando de tus orígenes, pero tus orígenes fueron en el Fútbol Campo, en el Fútbol Campo, hasta la categoría de juvenil más o menos, en donde tus amigos pues como que te lían un poco y te dicen vamos a probar el Fútbol Sala y tomar la decisión de enrolarte en el Torre Pacheco. Entonces ahí, ¿cómo fue esa etapa para ti en el Torre Pacheco? Bueno, pues cuando terminé de jugar al fútbol me pasé al Fútbol Sala por unos amigos que me invitaron a ir a probar y cuando fui a probar me gustó muchísimo. Y nada, empecé a juvenil de segundo año y poco a poco pues fui haciéndome a jugadores de Fútbol Sala y me gustó muchísimo más. En el Torre Pacheco empezaste jugando en juvenil y llegaste a la categoría de preferente. Una vez llegada a esta categoría pues sentiste que a lo mejor podías dar más de sí o es que te llamaron desde el San Pedro de Pinatar, porque en San Pedro de Pinatar estaba en tercera división. ¿Cómo fue ese cambio de club? Bueno, yo al terminar en senior Torre Pacheco me llamaron de Cartagena el primer año que bajaron a segunda. Hice la pretemporada y al final ese año no me quedé en el equipo y de ahí fue cuando fiché por San Pedro de Pinatar en tercera división y la verdad es que ahí también tengo muy buenos recuerdos, muy buenos amigos. Todavía tengo contactos con ellos e hicimos un año espectacular y cuando terminó esa temporada fue cuando fui el fichaje de Cartagena por parte del Plástico Romero. Muy bien, o sea que primero hiciste la pretemporada antes de entrar en el Pinatar. ¿Con qué te quedas? O sea, tú en Cartagena estuviste en segunda división, empezaste en segunda división y creciste con el equipo, el equipo pudo conseguir el ascenso, disfrutaste del ascenso formando parte del Cartagena. ¿Cómo fue esa etapa en Cartagena de estar en segunda división y después dar el salto a la primera división, el ascenso? Bueno, fueron tres años en segunda división, donde el tercer año conseguimos el ascenso, pero durante esos tres años al final éramos un equipo humilde, un equipo de familia, un equipo prácticamente de jugadores de ahí de la región. Había muchas complicaciones, había muy poco presupuesto y al final se hace un poco duro, sobre todo los viajes y tal, pero al final cuando consigues formar una familia, un grupo de amigos humanos, las cosas se hacen más amenas, más llevaderas y al final poco a poco fuimos creciendo como equipo, como familia y al tercer año conseguimos devolver a Cartagena a primera división. Si me lo permitís, yo disfruté de un partido brutal en el año en el que ascendisteis a primera división. Yo estaba en la Bombonera, aquella Bombonera espectacular, llena de gente a raudales, o sea, el ambiente que se vivía en Cartagena en la Bombonera era espectacular. Supongo que de esa época en concreto tienes recuerdos que en pocos canchas las has vivido. Para aquí un saludo a la afición del Cartagena. Me acuerdo de ese partido, ese partido fue muy duro como parrulo, fue muy duro. No sé si tú te acuerdas que nos pusimos por delante, tuviste que remontar el partido, al final nos llevaste el partido, lo merecido por supuesto, pero parrulo ese día lo dio todo. Tú ahí viste o sentiste que el parrulo no solamente lo equipo, como una familia, porque la verdad que estábamos sin cambio. Estábamos con Isma reventado y el partido nos salió adelante. Tú qué interesante, yo, perdonadme que haya este clic, pero me parece interesante porque yo lo vi en primera persona. ¿Qué recuerdas? Bueno, el partido, lo recuerdo como si fuese ayer, ¿no? Fue un partido igualadísimo, donde Barrulo, como dices bien tú, vino justo de jugadores, pero hizo un partidazo, plantó cara de principio a fin. Fue un partido emocionante, vibrante, con muchísimos goles y, como bien dices tú, la bombonera a reventar de gente que estaba volcada con nosotros. Creo que fue un factor de más para nosotros para conseguir remontar el partido y, como dices tú, Barrulo ahí demostró que tenía buen equipo, un equipo para luchar con los de arriba y hacer las cosas muy difíciles. Bueno, después de este toque, tanto saludando a la afición bombonera, seguimos adelante y aquí queremos saber que tú, como marroquí de nacimiento que eres, has sido convocado en más de una ocasión con la selección de marroquí. ¿Qué sientes al recibir esa llamada de la selección de marroquí? Bueno, la verdad es que ni me lo imaginaba, ni me lo esperaba en ese momento, que estábamos en segunda, la primera fue cuando el año del ascenso y fue un orgullo, ¿no? Cualquier jugador sería su sueño de poder representar a su país con la selección y poder disputar partidos y entrenamientos con la selección marroquí. Muy bien, pues ahora tomas un destino completamente distinto. Ahora estás en Galicia, has tomado la decisión de venir a Oparrulo Ferrol. En esa decisión de fichar por Oparrulo Ferrol, ¿puede que haya influido a alguien como puede ser Chemi, o Saura, o incluso Adri? ¿Quién te ayudó a tomar esta decisión de venir a Ferrol? Bueno, siempre que quieras salir fuera de tu casa a otro equipo, siempre intentas preguntar a jugadores que han estado ahí, intentas ver si hay jugadores que conoces, que has compartido con ellos equipo anteriormente y preguntar, ¿no? En este caso, pues, hablé con Chemi, hablé con Saura, y conociendo a Adri, a Isma, a Miguel, de partidos, pues, jugamos contra ellos en segunda, en primera, y la verdad es que no lo dudé mucho, ¿no? Creo que Oparrulo es una, como diría yo, como me gustaba a mí, que éramos en Cartagena un grupo humano enorme, una familia humilde y donde hay que trabajar mucho, ¿no? Y eso, pues, al final uno se siente cómodo, se siente a gusto en nuestro sitio, y por eso tomé la decisión de venir aquí. Bueno, la pretemporada ya está más que iniciada, ya os habéis puesto el mundo de trabajo, ya os habéis calzado las zapatillas, las espinilleras, y habéis vestido unos colores diferentes. Aquí ahora mismo, pues, estás con una gente distinta, conoces a algunos, pero bueno, ¿cómo te sientes con tus nuevos compañeros de viaje en el vestuario? Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Desde el primer momento, del primer día de entrenamiento, y como he dicho anteriormente, que prácticamente casi todos nos conocemos, ¿no? De habernos enfrentado muchos años, tanto en segunda como en primera, y eso, al final, es muy fácil, ¿no? De conseguir llevarte bien con los compañeros, hacer buen vestuario, que eso es súper importante para, a lo largo de la temporada, y para conseguir los objetivos que tenemos puestos. Muy bien. Entonces, para Cartagena, tanto en segunda división como en primera, has venido a Ferrol, has venido a Malata, has venido a nuestro Fortín, a nuestro infrancable Malata, el pabellón polideportivo de Malata, y ahí has podido disfrutar, tanto en segunda como en primera, como digo, del ambiente que se respira en nuestro pabellón. ¿Qué me puedes decir de ese ambiente? ¿Cómo ves el pabellón? Después de haber experimentado la vivencia de la bombonera, siempre con respeto a una afición brutal que hay en Cartagena. ¿Cómo ves el ambiente aquí, en el pabellón? ¿Qué recuerdas de cuando venías de arribar? Bueno, por los recuerdos de que la Malata también se llena muchísimo, que la gente aprieta muchísimo, que apoya muchísimo al equipo, y creo que ese es un plus que se lleva el equipo, y esperamos que este año, que no sea menos, que nos acompañen durante todo el año, sabemos que va a ser un año complicado, un año difícil, pero creo que con el apoyo de la afición y aquí en nuestra casa, vamos a ser muy fuertes. Muy bien. ¿Y ahora qué le querrías decir a esta afición? La afición te va a escuchar ahora. ¿Y qué les dirías? ¿Qué es lo que primero se te pasa por la cabeza? ¿Qué les dirías a la afición que está deseosa de verte en el pabellón vestido de colores del parrudo? Pues nada, que vengan a apoyarnos, que confíen mucho en nosotros y que nos ayuden a conseguir nuestro objetivo, que seguro con su apoyo lo vamos a conseguir.